Los niveles a los que ha llegado la crisis en El Salvador, tanto la que se ha acumulado en los últimos 20 años, como el impacto que está teniendo la crisis internacional, sobre todo la de Estados Unidos o en nuestro país, nos obliga a entendernos, a negociar permanentemente. No a imponer nuestros criterios como que si nosotros somos depositarios de la verdad absoluta. Nos lleva a establecer alianzas, a construir entendimientos. Entonces, el FMLN ganó 35 diputados, ARENA 33. Pero tendrá que negociar, claro que tendrá que negociar, con ARENA mismo, para elegir fiscal, para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tendrá que negociar para ratificar préstamos, tendrá que negociar con el PCN para pasar proyectos de ley que requieren de 43 diputados, con el PDC, con Cambio Democrático. Pero ganó la elección, porque obtuvo más diputados y más alcaldes. Haber pasado de los alcaldes que tenía 59 a 95 o 96, no recuerdo muy bien, 40 alcaldes más, eso significa haber ganado. Ahora, perdió la alcaldesa de San Salvador y eso ha tenido un impacto, como decía Borges en la última encuesta, el de hoy, un impacto en el electorado. Yo creo que no. Ha tenido un impacto en el ánimo del partido y sobre todo en la gente que trabaja en San Salvador. San Salvador, se desinflaron. Es lógico que se hayan desinflado. Perdieron una elección, una elección local. ¿Qué es importante? Es importante. Pero el hecho de haber perdido San Salvador no significa que por no se va a perder el país entero. Se trata de un voto completamente diferente. Quienes votaron por San Salvador y le dieron una confianza mucho mayor a Norman Quijano, lo hicieron porque evaluaron la gestión de los 12 años del FMLN al frente de la alcaldía de San Salvador y particularmente el último año de Doña Violeta. Les impactó considerablemente la campaña. Arena copó los medios de comunicación. La relación ahí era de 10 a 1 por cada spot de Doña Violeta, 10 spots de Norman Quijano. Y eso influía en el ánimo de la gente. Exhibió dos proyectos que yo no sé si los va a poder echar a andar. No en tres años. No en tres años y sobre todo sin la colaboración del gobierno central. Candidato, hay una pregunta bien personal que la gente agradaría saber. Supongamos que no ganara la presidencia. ¿Va a volver a las noticias? ¿Va a volver a su rama? Mire, yo ya jugué un rol como periodista. Un rol del que estoy satisfecho. Sí, sí, sí. Contribuí a la construcción de la democracia en nuestro país, a la institucionalización del debate público. Acuérdese que mi trabajo se dio en circunstancias muy difíciles. Por supuesto, no solo lo hice yo. Lo han hecho otros colegas periodistas. Lo ha hecho usted. También desde esta tribuna. Ahora yo puedo contribuir al desarrollo del país desde una trinchera diferente. La verdad que es un escenario que todavía no lo tengo definido. Pero, porque tiene que ver mucho una opción de carácter personal, tiene que ver mucho la familia, tiene que ver mucho los amigos, tiene que ver mucho también el partido. En todo caso, si los resultados me fueran adversos, en ese momento yo lo que sí haría es seguir trabajando porque los cambios en el país lleguen. Porque lo que necesita, al final de cuentas, nosotros somos instrumentos de. Nosotros no somos los protagonistas del cambio. Yo no soy el protagonista del cambio, soy instrumento del cambio. El cambio está en la población. Lo decía el presidente Obama luego de que ganó la elección y le confirmaron su triunfo. Él decía, de nada sirve que un líder cree en el cambio si la población no cree y necesita el cambio. Es la población la que demanda del cambio. Es la población la que ya está cansada de 20 años de un ejercicio público que no le ha resuelto sus problemas. Yo se lo he dicho anteriormente y en otras oportunidades. Si después de 20 años de ejercicio del poder por parte de ARENA, el país se hubiera convertido en un país dinámico, competitivo, la pobreza se hubiera reducido hasta niveles tolerables, la brecha social se hubiera recortado, la delincuencia estuviera bajo control, entonces no tendríamos nada que hacer. La idea del cambio no tendría ningún sentido, no tendría ningún asidero en la realidad. Pero cuando viene el salvadoreño del común, el salvadoreño de a pie, y entonces ve que el costo de la vida va para arriba, que no hay suficiente empleo, que hay que irse mejor a Estados Unidos, porque aquí no se encuentra, que la vida no es tranquila, usted como padre tiene hijos adolescentes, está preocupado que sea a las 11, 12 de la noche y no regresa porque le puede pasar algo, las mujeres no pueden andar tranquilas en las calles, en la zona oriental del país, están extorsionando desde una señora que tiene un puesto de venta en el mercado hasta el dueño de un gran almacén. Cuando está frente a un país así, entonces la gente quiere cambio, quiere un cambio de rumbo, quiere darle la oportunidad a otro equipo de gobierno que le puede traer una mejor calidad de vida, como la población es la que necesita cambio, entonces nosotros al final somos instrumentos del cambio. Si yo no resultara favorecido por la voluntad popular y porque Dios no quiere que yo sea gobernante, entonces yo seguiré trabajando en la construcción de este cambio, desde la trinchera que sea necesario, desde la actividad política o desde las noticias, eso es algo que realmente todavía no tengo definido, lo que sí tengo muy claro es mi vocación de servicio público y mi deseo porque el país se transforme, porque el país cambie. Candidato, veamos la parte, la otra, ¿verdad? La parte positiva. Como candidato a la presidencia de El Salvador, le comienza a quitar el sueño los problemas que va a tener que afrontar. Mira, como usted realiza, usted es optimista, que su pensamiento es positivo, vamos a ganar, el triunfo está cerca, quedan dos semanas, e incluso me imagino que en alguna forma u otra con todo su equipo de trabajo ya están preparando la fiestecita, que siempre se hace, en vez de que no se efectúa, pero se hace, ¿verdad? Allá McCain tenía su fiesta y no la celebró, ¿verdad? Entonces, tío, tío, tío. Ahora, miren, el caso mío y el caso de mi equipo de trabajo no es el caso de McCain en los Estados Unidos, ni siquiera es la situación del ingeniero Ávila con su equipo en el gobierno. Vea usted una cosa, una diferencia. Veamos las encuestas nuevamente. En todas las encuestas yo siempre he estado arriba. Sí. Una que otra me ha puesto a la par. Pero siempre he estado arriba. Esa ha sido la constante. Vea usted las elecciones del 2004, cuando se enfrentó el presidente Saca con el candidato Chafik Handal. No había ninguna encuesta que le diera posibilidad de ganar al diputado Handal. Claro, él tenía convicción de triunfo, él tenía convicción de que iba a ganar, pero siendo realista, no había ni una tan sola encuesta, ni una tan sola medición, ni las internas del partido, que antes de la selección le dieran esa posibilidad al candidato Handal y al FMLN. Hoy la situación es diferente. Hoy la situación es diferente. Por supuesto que Ávila y Arena, ellos están trabajando para ver si logran ganar. Yo estoy trabajando porque estoy seguro de que la gente quiere cambios. La gente necesita un cambio. Perdone que insiste en este punto, Pastor, pero esa es la realidad con la que nos enfrentamos. Mire, 20 años, donde en cada elección, cada cinco años, los candidatos de Arena ofrecen lo mismo. Imagínese usted, el candidato Ávila ha regalado hasta estas alturas tres casas de 5 mil dólares cada uno. Sabe usted que el déficit en soluciones habitacionales llega casi a las 400 mil viviendas. Ya han tenido 20 años. Y en estos 20 años, todos los años que van a una elección ofrecen casas de interés social. ¿Y por qué no las han construido? Al punto tal que el candidato del partido de gobierno identifica que uno de los principales fue uno de la falta de una vivienda y viene y, como muestra del que va a construir vivienda, dice, si ya ganan las elecciones, regala cuatro o cinco casas. Es lo mismo. Cada cinco años, las mismas ofertas de siempre. Las mismas ofertas de que se va a cambiar el país, de que el país va a mejorar. Y bueno, viene la elección, gana el candidato de Arena y que tenemos. Usted recordará, el presidente Saca diciendo de que bajo su gobierno las mujeres nunca más se iban a estar solas. Dígame una política pública de acompañamiento de la mujer. Usted habrá escuchado al candidato, ahora presidente Saca, decir, bajo mi gobierno, a los malacates se les acabó la fiesta. Estamos cerrando el gobierno y ¿qué tenemos? 12 asesinatos por día. La extorsión galopante. El narcotráfico tiene secuestradas las instituciones del país. Y entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Ya no podemos tener al frente del gobierno a un candidato que se convierte en jefe de Estado y que no cumple sus promesas y que únicamente ofreció para ganarse la voluntad y hasta metió miedo para ganarse el afecto y la voluntad del electorado. Necesitamos un tipo de gobernante diferente. ¿Le quita el sueño esas preocupaciones? No me quita el sueño. No me quita el sueño. No, en el aspecto de una preocupación presidencial. Es que mire, yo decidí ser candidato bajo las circunstancias que está viviendo nuestro país. Yo no descubrí en el programa pasado coincidimos en la idea de que hemos perdido la batalla delincuencial.